No sé a qué juegas con tu indiferencia Qué caro estoy pagando tu ausencia No entiendo qué es lo que tú prefieres Un día me amas, otro no me quieres Pero sé que en el fondo hay sentimientos que no puedes borrar Y que tal vez no soy perfecto Pero mis errores me hicieron cambiar Quiero ser de ti como arena en el mar Navegar en tu alma y ser el capitán A tu lado reír y también llorar En las buenas y malas contigo quiero estar Quiero ser de ti Quiero ser de ti Despertar en las mañanas y tenerte Saber de tus problemas y siempre apoyarte Todo lo que soy, a ti yo te lo doy Porque no habrá otra vida para conquistarte No dejemos que se muera el romance Hagamos que esta química avance Por favor solo te pido que me des un chance De mucho amor no hay nadie que se canse Porque este amor no ha muerto Y la llama no se apagó Aunque dan las cenizas en mi corazón Quiero ser de ti como arena en el mar Navegar en tu alma y ser el capitán A tu lado reír y también llorar En las buenas y malas contigo quiero estar Quiero ser de ti Quiero ser de ti No sé a qué juegas con tu indiferencia Qué caro estoy pagando tu ausencia No entiendo qué es lo que tú prefieres Un día me amas, otro no me quieres Pero sé que en el fondo Hay sentimientos que no puedes borrar Y que tal vez no soy perfecto Pero mis errores me hicieron cambiar Quiero ser de ti como arena en el mar Navegar en tu alma y ser el capitán A tu lado reír y también llorar En las buenas y malas contigo quiero estar Quiero ser de ti 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 Quiero ser de ti